Bueno, miren, una de las cosas que nosotros hemos experimentado, yo creo que de una u otra forma a todos, entonces, una de las cosas que nosotros hemos experimentado, yo creo que de una u otra forma a todos, es que venimos acostumbrados a un paradigma muy común, que nos dice ciertas cosas, y todos tenemos una versión diferente de esas cosas. Si a ti te pasa algo en la vida, de aquí para arriba, esto eres. Si tú no tuviste, entonces, pues esto te falta de aquí para siempre, esto te moldea, esto te define. Y de una u otra forma, todos con este entendimiento, todos los que estamos acá y hemos estado acá, y los que no nos pudieron acompañar esta vez, pero están en el ICG, han sentido como un momento de un antes y un después. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ese antes y después no es porque, ay, María es demasiado bonita, o porque Luis es esto, o porque tal que él, o porque yo soy especial. Si no empezamos a darnos cuenta que esto es algo que trasciende a todos los seres humanos, esto es algo que nos define por naturaleza a todos los seres humanos, sino que muchas veces necesitamos ese recordatorio, ese artín que nos diga, oye. Y en eso, ese recordatorio, muchas veces no es enseñar teoría, muchas veces viene de nuestra experiencia personal. Creo que a veces cuando compartimos el corazón, no, no porque estamos tratando de enseñar algo, sino porque realmente nos nace el impacto de compartir desde el alma, puede cambiar la vida de muchas personas. Y eso nos mueve a todos, y muchas veces no sabemos qué es lo que nos va a tocar, muchas veces no sabemos qué es lo que nos va a emocionar o mostrar algo. Y todos nosotros que estamos acá, que le hemos apostado a hacer la diferencia en la vida de otros, sea como coaches, sea como padres, sea como amigos, le apostamos a hacer la diferencia en la vida de otros. Muchas veces decimos, bueno, ¿cómo? Enseñando, pero volvemos al punto de compartir, compartir nuestra propia historia para mostrarle a otros que no son su historia, no son lo que siempre han creído que son su historia. Entonces a mí me encantaría que los que están acá cierren sus ojos por un momento, todos los que están acá, y que cerrando los ojos lleven sus manos a lo que van a encontrar debajo de sus cintas. Y que lo abran con los ojos cerrados, lo abran. Cierren los ojos y lo abran, no sé que eran los cambios. Y cuando lo abran pueden ver lo que es. Sí, sobre la mano. Y esto, efectivamente, para los que aún no lo saben, es el primer libro del Club de Impactos Judicial. Donde son cincuenta y un autores alrededor del mundo, casi que todos los continentes, y tenemos el gusto de contar con once de ellos que están aquí presentes en este libro. Que quisieron compartir su historia de corazón con el objetivo de que cuando las personas lo lean, se inspiren, sientan que algo les mueve, les puedan compartir una guía. Y para nosotros fue todo un gusto tenerlos a ustedes acá. El habernos dicho que sí a ser parte de esto, que hagan parte de esto, nos mueve mucho. Y sabemos que esto tiene el potencial de tocar la vida de muchísimas personas. Carajo, carnesa, no me hagan llorar, carnesa. Y usted tampoco, Rubi, carajo. Le voy a poco. No puedo, por lo que se ha hecho, por donde mire, mala señora. ¿Y saben qué fue? Fue algo así súper, fue algo súper emotivo, creo que para los cuatro de nosotros. Porque nosotros leímos las historias varias veces. Y ya los conocemos. Pero era así como, wow. ¿Qué? Fue algo realmente súper increíble para todos, para nosotros, ¿no? Fue una cosa realmente de reapreciar a cada uno de ustedes con el espíritu trascendental que compartimos. ¡Gracias! ¡Gracias!